y bueno pues ya estamos aquí en la cancha miren ya venimos con todo y los poderes y pues hoy si vamos a darle con todo mucha yo sé que no me tienen confianza no me tienen no me importa quién me tenga feo no tirando me va a estar tirando me va a estar tirando me va a gustar no me ha pasado lo que no me compro y como dijimos que vamos a ir a jugar miren los míos ya no habla duro pues habla duro que lo compró y desde que venía estaba hablando de mí a ver qué habla un suscriptor no me lo perdonan yuya ahhh bien suscriptor al canal por qué que me lo haces pero tacaño es porque una vez nos ha mandado para nosotros oye yuya estas vichas estas vichas se están acabando eso si va los demás no se acuerdan que existimos digan nombre hombre voy a llorar el youtube a la niña que? bueno tranquilo para que de la madre dale mi amor no estamos platicando con Lupe a ver si que me acordaste de que este para que vino no ya me voy me voy a mi agua de que? de la vez que estaba tragando agua de la vez que estaba tragando agua siempre voy a decirme Lupe Lupe estábamos hablando de que usted si puede jugar y yo estababamos diciendo ella si puede entonces luego la señaló y yo le digo así aunque traiga tacos y yo no eso ya lo estoy inventando usted mira 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 una taparón de si hace bien sabe y ella esta que me perdiste y oíla oíla cuando le si tranquila mamá mas por eso de hecho voy a dejarte yo mismo voy a volver a meter a la misma meta mía pero yo dije capaz de pepe no apuro ya vas a ver o ya me vas a hacer ay que me vas a hacer que pues? ya me vas a hacer reto señores lucha el equipo señores listandose para el combate 360 360 mi amor así que ahí preparado porque esto se va a poner buenisimo buenisimo si la estrella es ella la estrella me estoy de que el fútbol pero se la va a olvidar se la va a olvidar es que estaba recargando y ella me va a dejar a las tapichas que ahora no recuerdo cuando venia como que era era mas grande los zapatos que ella y me voltei hasta en los comentarios di eso y mira rehabilitación rehabilitación porque todo de reja debilita no se porque hay que solo complete no volado yucas si esta gente juega en la hacha no he dicho, he conseguido un volado es transparente pero es bueno no eso si existe eso si existe eso llama el polvo si existe a mi me estan a falta es e la am uploaded eso sí existe a mí me estaban matando o sea tal vez el gulano si es bien tranquilo y aguanta y vos te estás yendo así a mí me han dicho que yo tenía el paso negro como la miraba porque está bueno te va a decir de marca viene y yo también ando de marca no me voy a dejar no es que decíamos hablar de marca yo también yo también ando de marca yo también ando de marca y 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